westminster station una de las estaciones más importantes de aquí y ahí la tiene gente no vio está bellísima mira a pasar la basa no fuimos el parlamento te da duro dos ochenta dígase ciento cincuenta pesos pero en esto no voy no voy a cortar para que vean vamos a salir de aquí lamentablemente el big bang está en construcción pero esta fue la primera vista que yo tuve de de londres cuando llegué y para arriba señor nuestro recorrido por el mismo centro de los indústricos mire mira la gente picture is done terminamos la foto ahora vamos a recoger un poco mira mira eso fue un show para tirar esa foto gente ustedes no saben y ahora vamos a recoger un poco de este puente yo nunca me acuerdo como se llama este puente pensábamos que era el london bridge pero no lo es pero westminster vamos a hablar aquí a la derecha el río thames es famoso en el mundo entero y 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 siempre pedimos noodles diferente hoy pedimos noodles porque hay con arroz también lo decidimos pedir noodles yo lo pedí con un sweet and sour con salt and pepper que es mejor salt and pepper que es mejor y caramel chicken este sitio se llama bueno no se llama así espérense pero no me acuerdo pero miren el sitio genial cerca del Tottenham Court y y y y y y y y y